Antes de comenzar te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Las historias de listamientos OVNI han sido muy comunes durante los últimos 100 años. De vez en cuando nos encontramos con un informe de un OVNI avistado en alguna parte del mundo. Ya sea fuera de las luces ordinarias estacionarias en el cielo o el movimiento errático de los objetos, la gente en varias ocasiones ha estado segura de haber detectado seres extraterrestres y sus vehículos espaciales. También hay que recordar que un objeto volador no identificado OVNI es cualquier fenómeno aéreo que no puede identificarse o explicarse de inmediato. Pero incluso así cada vez son más los que creen que la mayoría de los OVNIs son claras evidencias de naves espaciales extraterrestres en nuestro planeta. Cuando alguien dice haber visto un OVNI, la gran mayoría considera que pudo haber sido un fenómeno natural o un objeto volador terrestre como un avión o un dron. Pero, ¿qué ocurre si el OVNI aparece en las noticias de la televisión en pleno directo? Pues esto es lo que ha ocurrido durante las noticias en Brasil. José Luis de Atena presenta Brasil Urgente en la cadena de televisión Rede Bandeirantes, en el que da su opinión política después de entrevistar al presidente Jair Bolsonaro. El 16 de febrero, de Atena observó algo extraño en la pantalla principal que mostraba una panorámica de Sao Paulo. El extraño momento fue visto por el equipo de Brasil Urgente y también los televidentes que seguían en este momento el programa. Unas escenas que se volvieron virales en redes sociales y que al parecer demostraba que las cámaras habían grabado un OVNI y parece desplazarse a gran velocidad, lo que ha provocado que algunos sugieran que se trate de una especie de nave espacial procedente de otros mundos. Al ver este misterioso objeto, el presentador se propuso comentar en directo lo que estaba viendo. Datena habló sobre el OVNI, pero para evitar el pánico colectivo entre los televidentes, dijo que simplemente era un avión. Mira el avión que pasa, afirmó Datena en directo. Es un avión o platillo volante. No puede ser un platillo volante porque cuando el programa comienza a hablar de platillos volantes es porque está al final. Ya se ha ido. Entonces no es un platillo volante, es un avión. La comunidad de ufología compartió el video del OVNI en directo asegurando que se trata de una de las mejores evidencias de lo que podrían ser seres extraterrestres en nuestro planeta. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una explicación oficial sobre lo que es realmente el OVNI, por lo que no hace falta decir que muchos expertos en la materia señalan que el misterioso objeto parece estar viajando a Mach 2 o dos veces la velocidad del sonido y tiene forma de cigarro. Por desgracia, si ampliamos la imagen, nos encontramos con que el objeto se ve borroso y es imposible de identificar. Su velocidad parece descartar que se trate de un dirigible. La forma no coincide con la de un avión de pasajeros o militar y por supuesto que no es un insecto o pájaro. La única explicación lógica y racional es que fuera un fallo de la cámara, aunque es poco probable. También hay que decir que esta no es la primera vez que aparece un OVNI en directo en las noticias de Brasil. Recordemos que en la noche del 8 de mayo de 2020, durante los informativos del canal de televisión español Telecinco, apareció un objeto luminoso en forma de disco pasando sobre el monumento romano Castillo de San Ángelo, situado en la orilla derecha del río Tíber. El OVNI fue visto por varios televidentes durante una conexión en directo a las 20.45 hora local, donde se informaba sobre la situación de la pandemia en Italia. En el momento dado, el presentador de informativos L5, Pedro Piqueras, da paso al corresponsal en Roma, Darío Menor. Mientras el periodista español hablaba sobre el COVID, aparece un extraño objeto luminoso, moviéndose de izquierda a derecha de las imágenes. El OVNI de forma alargada parecía provenir de la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, y se dirigía hacia el centro de Roma. Las imágenes mostraban el paso rápido de un objeto luminoso blanco alargado, que aparece y desaparece en cuestión de segundos. Un día después de que se viralizara el OVNI en Roma, la misma cadena se vio obligada a ofrecer una explicación que se trataba de una gaviota. En el caso de Brasil, sin ninguna evidencia o testimonio más que el video, continúa siendo un objeto volador no identificado. ¿Cuál es tu opinión sobre el OVNI en Sao Paulo? Las hipótesis de los antiguos astronautas tienen sus detractores y, sin duda, algunas de las afirmaciones hechas dentro de este paradigma pueden parecer bastante extravagantes. Sin embargo, a partir del siglo XIX, mucho antes de que existiera el fenómeno OVNI, los nativos americanos creían en la existencia de gente estelar que en el pasado visitó la Tierra en discos plateados voladores y que se comunicaron con los habitantes de nuestro planeta. De hecho, algunas tribus nativas americanas en realidad indagaron su existencia hasta los antepasados de las estrellas. El pueblo Hopi y Dakota están convencidos de que sus antepasados vinieron de las Pleiades, más concretamente que provinieron de las estrellas como espíritus que luego se encarnaron como humanos. Por su parte, el pueblo Dakota ha hablado durante mucho tiempo de entidades misteriosas que han visitado a su gente en esferas de luz e incluso que han secuestrado a sus pequeños. Y hoy en día, la creencia en estos seres de otros mundos, ya sean extraterrestres o algún tipo de seres más puramente espirituales, perdura entre los nativos americanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.